El jueves, informe especial, se internó en el siniestro mundo que rodea las casas de secuestro de Maipú. La investigación de Carolina Alcayaga, Alessandro Minardi y Elvis Vélez, logra descubrir la forma de operar del crimen organizado. La doble vida de los secuestradores y sus conversaciones privadas. La voz que escuchamos es de Brian Piña, venezolano, 27 años, encargado de vigilar las casas de secuestro. En el audio habla de un tal Santanita, uno de los hombres más buscados por la Interpol, mano derecha del fundador del tren de Aragua. La investigación del programa Informe Especial logra relacionar a motochorros con secuestradores. Tras semanas de investigación, logramos captar un momento revelador. Estos motochorros dedicados a robar teléfonos habrían participado en varios secuestros extorsivos. Semanas después de nuestra investigación, la policía allana la casa que vigilamos. Encuentran más de 100 celulares, incautan el taxi y detienen al hombre que recibe los teléfonos. Indagan más secuestros ligados a esta banda. Son las mismas personas, son los mismos autos, son las mismas motos, son los mismos que se dan vuelta. Porque aquí hay una cabeza del crimen organizado, pero tienen muchas líneas de negocio distintas, porque para ellos es todo un negocio. Cuando usted quiere atacar el crimen organizado, que es muy organizado, usted tiene que estar más organizado que ellos. Y aquí son puras medidas sueltas. No hay ningún tipo de organización ni de planificación, no hay nada. Si es que esta estrategia ha funcionado o no. Los datos que yo tengo en materia de secuestros, que son delitos graves, es que las decisiones que se han tomado como gobierno, y el trabajo, por lo tanto, que se ha fortalecido del Ministerio Público, hoy día tiene una cantidad de imputados y formalizados en materia de secuestros que no había. Y por lo tanto, es un delito que estamos persiguiendo con mejores resultados de los que había antes. Justamente para que esas personas que cometen esos delitos no queden libres y no vuelvan a cometer delitos de ser naturales. En exclusiva, el programa Informe Especial mostró por dentro los dos centros de tortura que operaron durante meses en Maipú. Los crímenes más crueles ocurrieron en estos lugares. Fue tal la cantidad de evidencia humana que se encontró, que aún se investiga la cantidad de víctimas que pasaron por las casas de terror. Fue tal la cantidad de víctimas que pasaron por las casas de terror.